La número 8, el juez atento, 6 y 14 de la tarde, se mueve un poquitico la número 8, ahora sí se acomoda, arrancan las competidoras, largada bastante pareja, viene rápidamente la número 6 Perennis a tomar la delantera, ataca por fuera Mayluke Nuggett y por dentro Silk Kale, viene a pelear también la competencia, en el cuarto viene apareciendo Grand Edge, al quinto viene apareciendo Pro Abby, más atrás aparece His Worth the Crown con la número 2 Scrap the Monday y se quedó en el último Pro Abby en punta ahora, Silk Tail con Luis Castillo, está adelante, trae pescuesos claros sobre la número 6 Perennis que se viene acomodando en el segundo 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Mayluke Nuggett, Sammy Camacho estaba mirando hacia atrás buscando sus enemigos, luego viene Grand Edge con His Worth the Crown, más atrás viene apareciendo la número 2 Scrap the Monday, luego la número 4 Freaking Mayao y sigue última Pro Abby está en punta, Perennis se le viene encima por la parte central de la cancha, el número 7 Mayluke Nuggett ataca His Worth the Crown y Grand Edge se pega a la baranda en 47 exactos para la media milla por la parte central, Mayluke Nuggett con Sammy Camacho está tomando el mando, His Worth the Crown por la parte externa y Grand Edge trata de atropellar y hace lo mismo Pro Abby por la parte externa, Mayluke Nuggett se defiende en punta, His Worth the Crown con Gilbert Chamafi se le viene encima, dominando la número 7 con Sammy Camacho y no puede perder ganando, Mayluke Nuggett la número 7, segundo His Worth the Crown, tercero Perennis, cuarto apareados allí Pro Abby con Grand Edge. Gracias por ver el video